Eres sensacional Eres divino Y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños yo te concebí Eres sensacional Sencillo y lindo Como un ángel de amor El sueño eterno que mi mente creó Y la vida me dio Adoración Tan profunda que llevo Eres un amor Que me brota del alma Al cantarte así, así, así Eres sensacional Eres sensacional Eres divino Eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños yo te concebí Sorcerna Yres ver O que no soy te Yres ver C Kristen